Porque esto es salsa, salsa, esto es salsa nada más Y es que si tú te crees felocero de este torneo Te cuento lo combateo Salsa, salsa, esto es salsa nada más Tú por aquí y yo por allá, mairemos Salsa nada más ¡Venemos a Beguá! ¡Venemos a Go! 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 ¡Oye! Este es el Fabry El Magnolero Como lo quiero ¡Ja, ja, ja! Salsa, salsa, esto es salsa nada más Salsa nada más Y tú fueras quien ganará Salsa, salsa, esto es salsa nada más Pero al final, nos respetamos.